Fue difícil entender que yo no me quería Que gran amor, que me ha quedado tanto a ti ¿Se baila o no se baila el Figueroa? ¡Dale, CF! Buenas noches, buenas noches ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos! Lo invitamos a que se acerquen un poquito más Vamos a comenzar a bailar esta noche, Figueroa ¡Venga, venga, venga! Llegó Seferino Torres para ustedes Lo invitamos a bailar a todos Si estoy bien, no estoy mal Que te puede ayudar hasta lo nuestro pasoso Lompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré con el títico Ya no Y tú te vienes, tú te vienes, tú te vienes Eso sí, tú te vienes, tú te vienes ¡Venga, venga, venga! Y tú te vienes, tú te vienes, tú te vienes, tú te vienes Y tú te vienes, tú te vienes Y tú te vienes, tú te vienes ¡Venga, venga! ¡Vamos a esta noche! ¡Vamos a bailar todos! ¡Dale, dale! Sé que es un mirarte a los ojos, que ahora tus cosas no dan nada bien Te quieres huir de su lado, te sientes perdida y no sabes qué hacer Hay lágrimas, sos de la almohada, si piensas en mí como ayer Y sé que pensar te provoca, si acaso se toca tu piel y mi piel Y bajas así, la mirada, si no, la palabra sin que haya un porqué Y todo se mueve a su príncipe, se acaba el hechizo y al irte otra vez No brillan igual las estrellas, que gira tu mundo al revés Y sigue quemando el deseo, con un solo beso tú no eres de ser La gente de bandera baja la buena noche Y tú, tú, tú sabes que siempre te amé Y así como aquel primer día serás en mi vida el amor que soñé Y tú, 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 ya no te quiera que estés Hay nada que yo no te diera, si tú me quisieras Si yo fuera él El que no baila esta noche es un aburrido Vamos, vamos, vamos Figueroa A bailar todo el mundo, se ha dicho papá Y con esa cinta, la mirada, si no, la palabra sin que haya un porqué Y todo se vuelve a su príncipe, se acaba el hechizo y al irte otra vez No brillan igual las estrellas, que gira tu mundo al revés Y sigue quemando el deseo, con un solo beso tú no eres de ser Y ahora cantamos maestro Tú, 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 sabes que siempre te amé Y así como aquel primer día serás en mi vida el amor que soñé Y tú, 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 ya no te quiera que estés No hay nada que yo no te diera, si tú me quisieras Si yo fuera él ¿Y a dónde está la gente de Cádor Esquina esta noche? ¡Fuero! ¡Y si él afuera no va! ¡Eh, eh, 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 eh! Hay que invitar a la dama, muchachos Hay que bailar, hay que bailar Lindo patio de tierra pa' bailar estos chavacos en su esfera ¡Ago, ago, 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 ago ¡Oh, a, tataché! Que lo largaron del palo y escueleando lo saqué En revés que revolé pa' lucirme a los camperos Se abalanzaba el gateao y se daba unas clavadas En una fuerte sentada me tuvo pa' todo gozado Así ya se veía escondón si viera, hermano, que fuera Quedaron desparrabadas mis pichas y mi bandera ¡Ago, aza, puqueño! Y el movidito ¡Dale a la joda! ¡Dale a la joda, papá! ¡Dale, rancho! ¡Arriba a todos! ¡Porque sigue! ¡Eh! ¡Fedrino Torres! ¡No busca el pichero! ¡Venta, venta, 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 venta! ¡Para el amigo Diego! ¡A la gente que se vino de Buenos Aires! ¡Buenas noches a los porteños! ¡Estamos de joda, papá, eh! ¡Vamos, Caspi, Corral! ¡Yepa! ¡Hay que juntar la hacienda! ¡Así lo ordenó el patrón! ¡Y como no soy, Chapó, me arremaguea la jornada! ¡Las vacas desparramadas por todo el campo tupido! ¡Sombreros vienen sumidos de a caballo entre palmontes! ¡Contrabota y guardamonte, chicos de abalra de río! ¡Entre gritos, alaridos y ayudados por la perrada! ¡Sacamos pa' la limpiada! ¡Otra la fiesta perdida! ¡Es a tu cara! ¡Para los cerveceros matamos Chaludo! ¡Arriba los Chagos! ¡Arriba Figueroa! ¡Y no les podemos cortar los enganchados, Cheferino, eh! ¡Seguimos bailando esta noche! ¡Hay amor! ¡Y yo te doy mi vida entera, mujer! ¡Para ustedes, para ustedes! ¡Para Camino Dani Caguada! ¡Para Cope! ¡Para Cente Baca Guayuna! ¡Saludamos, Che! ¡Antamos! ¡Y yo te doy mi vida y hasta más quisiera! ¡Sabes bien! ¡Que soy tan feo hasta que un día me muera! ¡Para vos! ¡Que al engañarme te dañeas tú misma! ¡Por tu altitud, por sus cosas que tú haces conmigo! ¡Quiero evitar que Dios te dé un castigo! ¡Y yo te doy mi vida y así te lo has querido! ¡Para chicos, los H40, saludos! ¡Pues mira tú! ¡Cómo te ríes, cómo puedes tú! ¡Con la esperanza que yo he puesto en ti! ¡Con todo lo que yo en ti creí! ¡Es lo mejor! ¡Vengo en la libre si tú vas a ser! ¡Esa mujer que siempre quise ver! ¡Que al lado no te pueda ver! ¡Como mi mujer! ¡Ay, amor! ¡Arriba a todos! ¡Para los distintos clubes! ¡Que se vinieron esta noche! ¡Bienvenidos a todos! ¡A la gente de La Invernada! ¡Noche, gente! ¡Cantamos, maestro, cantamos! ¡Everá! ¡En mi arma te empeñas tú misma! ¡Por tu alivés! ¡Por esas cosas que tú haces conmigo! ¡Quiero evitar que Dios te dé un castigo! Y diré, si tú lo has vivido Pues mira tú, cómo te olvides, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Todo lo que yo en ti creí es lo mejor Te cuela libre si tú vas a ser Esa mujer que siempre quise ver Que a mi lado yo te pueda ver como mi mujer Y lo baila, y lo baila Figueroa Lo baila Santiago de Nesteros esta noche Al estilo, al estilo Seferino Torres Y continuamos bailando Y que siga la joda Arriba los chichas de River Todas Vamos a cantar lo nuevo para ustedes Para todos, Figueroa Lo nuevo de Seferino Torres A la gente de Buenos Aires Buenas noches, bienvenidos Cantamos, maestro Y 158, ya está en 1,2,3,4,4,4,7,3,4,4,5,5, etc. Y a la gente de Buenos Aires Cerca del pueblo de tu hogar Por el calor de tu alma No quiero despedir de ti, que salga más blancas Con una noche inolvidable, en el vacío venena Voy a entregarme a ti, a corazón abierto Antes que salga el sol, antes que apague el fuego Ya que te vas a ir, regálame esta noche Te voy a amar sin ti, te voy a clavar en ti Mi alma y mi nombre Ya que te vas a ir, me pediré al tiempo Que deje de latir, me voy a despedir Hasta que aguante el cuerpo, voy a morir en ti Llora Bartolio, llora Tance compadre Te voy a salir, solo con el recuerdo Que te amé con sentimiento, hasta el último momento Te quiero despedir, en las zapatas blancas Con una noche inolvidable, en el vacío venena Voy a entregarme a ti, a corazón abierto Antes que salga el sol, antes que apague el fuego Ya que te vas a ir, regálame esta noche Te voy a amar sin ti, voy a clavar en ti Mi alma y mi nombre Ya que te vas a ir, le pediré al tiempo Que deje de latir, me voy a despedir Hasta que aguante el cuerpo Voy a morir en ti Baila, 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 Figueroa Arriba el lado Ya que te vas a ir, le pediré al tiempo Buenas noches Figueroa Buenas noches, bienvenidos a todos Gracias por los aplausos, gracias por el cariño Vamos a continuar bailando Porque Seferino Torres continúa Con este éxito maestro ¡Dale! ¡Focucae! ¡Hey, hey, hay va! Vamos a comenzar a cantar lo nuevo para ustedes Se llama Loniá Cantamos todo esta noche maestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Y aunque mucho se pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida le天 Ignorar como dolias No saberme conformado No tener que hablar Sigo absurda conmigo Pero con si no te sufrir No sé qué decir Y amas Amores como tú Lo hice Solo se viste en tu Una vez Solamente me queda abrazar Lo que hacemos un día Y agonía ¡Vamos! ¡Juntos! A la gente de la obra en Castilla ¡Saludamos! ¡A los tres! ¡Arriba los bailantes! ¡Vamos a cantar una vez más, maestro! ¡No! ¡No sabía que tener! Ignorar como dolias No saberme conformado Al no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Mendoza No sé qué decir Y amas Amores como tú Y se sufrirá No se viste en tu Una vez Solamente me queda abrazar Lo que fue más un día Que hago fiera Y seguimos bailando, Seferino, dale, no va Y yo quiero las palmas Arriba las palmas, Figueroa El que no baila suena aburrido, eh Baila, 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 baila Para los chicos de River, Para los chicos de Quirme, baila, chaludo Cantamos, cantamos Nunca, perdido en el amor, Siempre, de alguna forma, me salía con la vida Hoy, hoy, soy perdedor, Estoy llorando, llorar, yo no sabía Nunca, nunca, había perdido en el amor Nunca, había rotado tan abajo con mi orgullo Hoy, hoy, soy perdedor Estoy llorando, y sin vida, el grito es tuyo Duele mucho, duele tanto Duele ser eterno Amor Pero lo que más me duele Es vivir sin dolor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Agradezco la alegría Para todos aquellos Para aquellos que alguna vez perdieron en el amor Para ustedes Dale en su esera Para el cielo pues ya Que perdieron el amor, mis compadres Vamos a cantar una vez más, maestro Dale nomás Nunca, había perdido en el amor Siempre, cortado en nuestra vida, las maduras Hoy, hoy, soy perdedor Estoy llorando, mi dolor, mi amargura Cantamos Duele mucho, duele tanto Duele ser eterno Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Agradezco la alegría 噓 Tampache Para la vida de Sapuzache Para la vida de Sapuzache Para la vida de Sapuzache Ya nos vamos a inventar de preferido que se venga a hacer los Sapuzache al escenario Total estamos de cola esta noche Todo vale compadre, todo vale La carpa a usted le da una cordial bienvenida Para bailar chamamén, para alegrarles la vida El Juan ya dice presente para recibir sus pasados Porque del Chaco se fue junto a todos sus hermanos Que linda se pone la fiesta allá por coger de paz Y se me entra un acordeón en Zapucay nos darán Melodías que yo les dejo junto a mi sangre y tus venas Mis versos yo les dedico para Juan Carlos Lucena ¡Ale, besa, Pucay! Y ahora, seguimos bailando ¡Sigue! ¡Ale, besa, Pucay, Pucay! ¡Ale, besa, Pucay, Pucay, Pucay! ¡Ale, besa, Pucay, Pucay! ¡Ale está el saludo, amigo! ¡Ah, que no baila lindo esta gente! ¡Baila, baila, 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 baila! Para las señoras que están bailando aquí frente al escenario ¡Venta, no baila! ¡Venta, no baila! Esta historia es la angustia de una vaina enamorada Que allá en la ranchada por amor y abandonó Una noche de lluvia partió su cantor tan querido Echándola en el olvido y no tuvo resignación Fue tan grande su dolor que marchitó su belleza El alcohol y la pobreza la comieron en la locura Y en la noche oscura y cuando se ve dice Que camina y que va disesperando a su cantor Misterios de la vida y del amor Que suele cobrarse tanto Alegría que se vuelven llanto Por un mundo de felicidad ¡Ajude! ¡Ven, ven, 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 compadre! ¡Ven y disparen como el cielo es bellar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven y seguimos bailando Figueroa esta noche! ¡Arriba bandera bajada! ¡Arriba Cardón Esquina! ¡Chum! 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 ¡Oh, bastanta, che! Lindo patio de tierra para bailar estos chamacos Hay que sacarle jugo a la entrada esta noche Porque llegó Seferino Tones, papá Con pombo y acuñón quiero alegrar a este pueblo Y amosarlo al pecho abierto a toda esta gente querida A esta barra divertida que siempre nos hizo el aguante El estilo es tan arte de chávez de corazón Para que bailen todos, Vigueroa, Paco, Pombo y acuñón Aprende, aprende, aprende que nos aborra A los chagos de Pablito, Pablito Ruiz, Ferencia, che Y seguimos, seguimos de cola y seguimos bailando Dale rato Vas a bailar o no vas a bailar No me afloje compañero Baile, 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 baile Ahí lleva la compadre Que te hicieron mi leyenda que romántico bandido En los campos correntinos nunca nadie lo igualó En San Julaguan lo robó Huyendo con sus prometidos En descanso y perseguido a los parejales que adentró A la partida nunca se entregó Por su obría y su coraje Lo recuerda al país canaje a este gancho de intucraigón Tanto moro es el apodo que llevó Y se nombra un tralcita Y es el recuerdo que palpita En sus tierras guaraní Chupen los chayos de cardón Pidan, 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 muchachos, pidan Seguimos bailando Arriba la cola nomás Para ustedes, para ustedes Y ya no te merezco, mujer Lo nuevo de San Julio Torres para ustedes Para bailar y bailar El que lo sabe lo canta esta noche, a ver Quizás no se haga la noche Quizás se pueda arreglar y nada más No cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te das Juro para arrancarlo Más por mi pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco, amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira en el corazón Un montón de dolores Yo no te merezco, amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira en el corazón Montañadores Yo no te merezco, amor No te merezco, amor Más por un saludo ¡No te merezco, amor! ¡Suscríbete! Más por un saludo Tendré que hacer cambio, no puedo andar así desparramado El tiempo no perdona, y solo te daré abandonado Yo no te merezco amor, ya venía a tu entrar Por andar de gira el corazón, un montón de dolores cometió Yo no te merezco amor, ya venía a tu entrar Por andar de gira el corazón, un montón de dolores cometió Hay amor A la gente que labura en moletería saludamos Y esto no para, seguimos bailando esta noche Para que baile Martín Métele Chaguito, métele Recuerdo una madrugada, por no aguantar un insulto Por culpa de unos asuntos de mujeres y carreras Me topé con un tan chelo cuéllar Que era bastante mentado Que no en el ruido tirado por el rigor de mi acero Mi viejo cabo de guapas Marcazón, hombre de video Y seguimos, Seferino Seguimos bailando Continuamos poniéndole melodía para toda esta gente linda esta noche Baila, 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 baila Lo baila lindo la gente esta noche en Francerá Los al trapACTICORRAGO en las noches A los distintos clubes Cuando suelto mis glosas al viento Otras salen campo afuera Como llego a las madreras se estorban unas con otras Pero a mi poco me importa y no las quiero atacar Que salgan al resto carulas con otras se escapen Y para eso las rosas hacen Para ser libres y volar Bueno, bueno, bueno ¿Dónde están los aplausos para los bailarines esta noche? Muchas gracias, gracias por bailar el estilo Seferino Torres Y las palmas Arriba todo, arriba todo Para el gran Pablito Ruiz Y su herencia, maestro Aguante Figueroa, papá Las manchas que te habremos agarrado, Chelo Cuella, ¿no? Cantamos todo esta noche, papá, dale Todo marchaba muy bien Hasta que empezó a caer Ya no eras la misma, estabas distante Ya no era esa de ayer Si tus brillaban por alguien que no era yo Me acabas de mirar Me acabas de mirar Y días que me amabas mientras te acostabas con él Me voy Y dejo en tus manos toda la razón Yo vi lo que pude en tu corazón Y el tiempo me ahoga y tu mala traición Mataré mi amor Me voy Me voy Llevando conmigo La soledad Llevando conmigo Llevando conmigo Toda la verdad Jugaste conmigo Y no tuviste piedad Mataste mi amor Me voy Y me voy, me voy Para nunca más volver mujer Arriba todo Toda, toda, toda Figueroa, toda Y continuamos cantando, maestro Dale, 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 dale Si tus brillaban por alguien que no era yo Matado de la mirada Y días que me amabas mientras te acostabas con él Cantamos Me voy Y dejo en tus manos toda la razón Yo vi lo que pude en tu corazón Tu tiempo me ahoga y tu mala traición Mataré mi amor Otra vez Me voy Llevando conmigo La soledad Dejando contigo toda la verdad Jugaste conmigo Y no tuviste piedad Mataste mi amor Me voy Para que te enamores Para que te enamores Para que lo bailes Figueroa Para Maya Dale a la jora, dale a la jora Música 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 Me voy Me voy Sonando para todos ustedes Y hoy quiere volver Y mejor Que no vuelva Música 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 Y las palmas Música Música Yo quiero las palmas esta noche Música Vamos a cantar clásicos maestros Música 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 Para aquellos que toman para olvidar Vamos a cantar todos Música Música A los chagos de Figueroa Música Que toman para olvidar a esta ingrata Como el amigo Diego Dale papá A través del bar soy amigo de tu cara Las ganas de verte no se me van con nada Mucha prisa morir de abastarte Luego me arrepiento, mamá, al coraje Y la decepción más grande que te digo Lo que tú hiciste, lo que pierde mi cariño Y ahora Dime cantinero, ¿qué sabes de penas? A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus pensos y solo me las tenga A través del bar yo la sigo viendo Porque como loca la sigo queriendo Ya sigo queriendo Para la familia Álvarez Bailamos, bailamos Dale Rancho querido Una dama para el amigo Rancho, che Una dama Juana Vamos a cantar una vez más, maestro Con mucha prisa morir de abastarte Luego me arrepiento, mamá, al coraje Y la decepción va a ser que te he vivido Que tú hiciste una puerta que ha vivido Dime cantinero, ¿qué sabes de penas? A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que ni vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus pensos y solo me las tenga A través del bar yo la sigo viendo Porque como loca la sigo queriendo Sigo queriendo Y ahora seguimos de joda Seguimos bailando Sigue Ferino Torre A la gente de Bacha Juay Baca Guayona Bailamos, 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 bailamos Escuchen los chavacos, Figueroa Con aprecio te dedico a vos, Chubecatán Porque le gusta tú bailar a toda la barra del pago Y no te fijas para el trago Te gusta volcarle al tinto Con chelocuechan tu amigo Que habrá un baldeado en la zona En la estancia, la querezona En la pista, el cadenal Con la esperanza o el palenque Por parchar los calaveras Nadie los pudo igualar ¡A la cuchara! Continuamos con más chavacos ¡Venga, venga! El amigo de la camiseta número 8 Lo baila lindo, che ¡Baila, compadre! ¡Baila, compadre! ¡Oh, lindo chavaco, semperino! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Dónde están los aplausos para los bailarines? Para los muchachos que están allá, che ¿Qué toman los muchachos? Vino con coca Y este éxito, maestro, ¡dale! ¡Cómo duele tu amor! ¡Y las palmas, y las palmas! ¡Va, va, 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 va! ¡Ay, ay, ay! Ahora sé lo que es llorar por un amor Ahora sé lo que es sufrir una traición Ahora yo soy el marido engañar Gracias a ti, me toque estar del otro lado Miénteme ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cómo yo te mentía! ¡Ah, hijita, me, eh, eh! ¡Te amo, quito la vida! ¡Entrégate en un hotel Siempre escondida! ¡Cómo duele, cómo duele! ¡Qué se rían en tu cara! ¡Cómo duele, cómo duele! ¡Ahora sé por qué llorabas! ¡Cómo duele, cómo duele! ¡Qué te hieran por la espalda! ¡Cómo duele, cómo duele! ¡Ser la presa de tu trampa! ¡Cómo duele, qué me dejes que te vayas! ¡Y yo aquí llorando como tú llorabas! ¡Ay, ay, ay, corazón! Para las seis cincuenta y las seis cuarenta De la bandera bajada Para los veteranos El maestro del acordeón Seferino Torres Para usted Ahora sé lo que es llorar por un amor Ahora sé lo que es sufrir una traición Ahora yo soy el marido engañado Gracias a ti me toca estar del otro lado Miénteme Como yo te mentía Y quítame De a poquito la vida Entrégate en un hotel Siempre escondida ¡Cómo duele, cómo duele! ¡Qué se rían en tu cara! ¡Cómo duele, cómo duele! Ahora sé por qué llorabas ¡Cómo duele, cómo duele! ¡Qué te lloran por la espalda! ¡Cómo duele, cómo duele! ¡Ser la presa de tu trampa! ¡Cómo duele! ¡Qué me dejes que te vayas! ¡Y yo aquí llorando como tú llorabas! ¡Qué me dejes que te vayas! ¡Qué me dejes que te vayas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, corazón. ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cómo yo más me cuidaba? Que tu dios no lastimara Hoy regresas, ¿para qué? Tú vayas para la casa de ayer Cuando yo más te quería Te agradaste a tu vida Me sacaste, sabes, diré Y ahora no remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida en este momento Antes que ponga mi mundo a tus pies Antes que siempre me ganas mi cuerpo No encuentro en la forma de huir de tu pie Sal de mi vida, por Dios te lo ruego Antes que pongas mi mundo al revés Aunque si me hagas tocar el cielo No me vuelvo a un adulto Tú desnudez Otra vez Con mucha y mujeres ¡Hey, hey, 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 hey! Para que te enamores, para que te enamores A los chavos de sonido tolos a producciones Muchas gracias, muchachos Muchas gracias, muchachos La autoridad policial mandamos un saludo Y vamos a cantar una vez más Cantamos Tú pasaste a la promesa de ayer Como yo más te quería Por pedradas de tu vida Esa casa te cosa que nos vié No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida en este momento Antes que caiga de mí No a tus pies Antes que siempre me ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu pie Sal de mi vida, por Dios te lo ruego Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas tocar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Otra vez Presentándole temas nuevos para ustedes Esta noche es Eferino Torres Es lo que se viene ¡Llámame maestro, dale! ¡Las Palmas! ¡Las Palmas, Figueroa! De a poquito nos vamos Pero nos vamos cantándole para todos ustedes El que lo sabe lo canta esta noche ¡Dale, papá! No se ha perdido el tiempo Donde sigo creyendo Y el que mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda la vida me atreve Ignorar como dolias Vas a haberme conformado En el tenerte a mi lado Ha sido absurda conmilla ¿Cómo es? Me gocimos de su llamar No sé qué me decías Más amores como tú Hoy sé Solo se piden una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Las Palmas, Figueroa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que el Señor me lo bendiga a todos! ¡Deseamos un feliz año nuevo para todos ustedes! ¡Cantamos! Yo, te amaba a tener Ignorar como dolias No saberme conformado Por no tenerte a mirar Ha sido absurda agonía ¡Cantamos! Canto siento asiento que supe amar Yo sé que merecias más Amores como tú Hoy sé, solo se pide una vez Solamente me queda abrazar lo que firma sufría ¡Qué agonía! ¡Chon, chon, chon! Y nos vamos con esta melodía ¡Qué felino! ¡Que se venga la caúluma! ¡Dale! ¡Compocé! ¡Jejeje! Y con esto nos vamos, gente linda Que el Señor me lo bendiga a todos Que este año nuevo que se nos viene Sea mucho mejor para todos Que venga cargado de trabajo, prosperidad Y sobre todas las cosas, salud para todos En nombre de Jeferino Torres A la gente organizadora, muchas gracias A los distintos clubes que se vinieron a participar Gracias a todos Enlazada en las notas Trae la danza, la triste historia De una gurita que allá ha limpado Un desengaño tumbo de amor Pobre guaynita que desde entonces Por mal camino Buscaba alivio en la inconsciencia que da al alcohol Cuenta la gente vecina Cuenta la gente vecina al rancho donde ella vive Que noches claras de luna nueva En su ranchito campo de azúcar Durce un canto triste y doliente Que le inspirara un correntino Que le inspirara un correntino Que la tonada tan dulce y bella Que nombre lleva De la causa su bella Corre, 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 corre Apetito que le ha sido bravo Para el baile este chaco Venta, 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 venta Por algo tiene la diez que no Que se luzca la dama compadre Venta, 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 venta Ah, que baila lindo este chaco Y la dama que no le afloja Venta, chiquita Venta, venta Me hace acordar un amigo petizo que yo tenía Mi amigo Chelo Cuellar Un par de espuelas lloronas Andan por ahí cintineando Y se luce zapateando al compadre un chamamé Bailan apretando el poncho con un cuñal cabo de plata Don Ramón y Pedro Gauna una viva tradición De pañuelo rojo al cuello Quinto y Capibara A Pedro le cuelga una guacha como le cuelga Ramón Y parece que Gauchito Gil Del hecho requisitara Se abrió un grito en la patria que lo nuestro no murió Nacieron por San Miguel en la provincia de Corrientes Y seguirán hasta la muerte donde haya una libertad No cualquiera con el destino Hay que tener corazón ¡Venga, chiquita! 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 Que todos los 30 y 31 de julio nos convoca, nos reúne a todos, las palmas Virgencita de Guachana yo te canto agradecido Y por los pobres te pido una eterna protección He llegado hasta tu altar como todo un peregrino A cumplir como he debido y a pedir tu bendición Unirme a tu procesión para llenar de fe mi alma Salud Virgencita de Guachana Te llevo siempre en mi corazón A veces salve Se me hace gracioso a cada uno Se te hace lo más Y con esto nos vamos Figueroa Que el señor me lo bendiga a todos Feliz año nuevo Feliz año 2024 Nos veremos en otra oportunidad gente de Figueroa En nombre de Figueroa Torres Será hasta la vuelta ¡Chao!